¿Qué? ¿50 mil? Esta noche en Elif. Si haces las cosas como te dije, te pagaré 250 mil, ¿entendiste? ¿Qué no te cabe en la cabeza? Te he dicho que no me levantes la voz a mí. Arzu, le disparaste con esto, ¿verdad? No tienes ni la menor idea de que tu futuro está en mis manos. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7.